La guerra de 2006 demostró una gran calidad en la capacidad militar de Hezbollah. Ahora, lo que han dicho Nazbalah y los otros comandantes es que ya aprendieron de esa guerra y de tener una capacidad aún mayor. Ahora, el problema es si Israel quiere jugar a Mosque matando. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de INAH Afinogén. La pregunta que quizá muchos nos hicimos ayer cuando nos enteramos del ataque israelí en Beirut es ¿dónde está la línea roja de la milicia chií libanesa Hezbollah? Porque si no se ha cruzado con este asesinato, se ha acercado peligrosamente a ella. El Estado de Israel es enemigo declarado del denominado eje de la resistencia, formado precisamente por Hezbollah, Hamas, las milicias chiíes de Irak y los hutíes de Yemen, entre otras formaciones. Desde octubre del año pasado, una de las principales interrogantes era si los aliados militares de Hamas se involucrarían en la guerra contra Israel. Se han reportado numerosos intercambios de misiles en la frontera con el Líbano, casi desde el inicio de los ataques. Hablábamos de que en cualquier momento una chispa podría incendiar toda la zona. Ahora evalúe el atrevimiento de asesinar a uno de los líderes de ese conjunto de formaciones militares aliadas en el territorio que controla otro de sus integrantes, en el sur de Beirut, zona chiíta donde Hezbollah tiene su base social y sus instituciones. Una diría que se está haciendo un esfuerzo enorme desde el gobierno de Israel para arrastrar a los países de la región a una gran guerra y que este episodio podría ser el equivalente del magnicidio de Sarajevo en cuanto a su capacidad como detonante para extender el conflicto por toda la zona. ¿Ha habido reacciones a esos del Líbano? Bueno, ya nos adelantó Sara, pero bueno, repitámoslo un poco. Habló el primer ministro libanés, Najib Mikati, diciendo que Israel busca involucrar al Líbano en la guerra. Según fuentes de Al-Arabia y de la agencia china, Sinhua, jamás decidió congelar las negociaciones con Israel para un intercambio de rehenes y prisioneros. Recordemos que de las más de 200 personas tomadas de rehenes el 7 de octubre, quedan más de 100 israelíes aún sin liberar. Es decir, el gobierno de Israel no solo ataca al país vecino y asesina a varias personas allí, sino que pone en riesgo a sus propios ciudadanos, que son supuestamente su prioridad. El portavoz del primer ministro israelí, Mark Regev, en un ejercicio de control de daños, dijo en una entrevista que el ataque iba dirigido contra Hamas y no contra el Estado líbanés ni contra Hezbollah. Bueno, pues entonces se pueden quedar mucho más tranquilos los libaneses y los militantes de Hezbollah. Les mandan bombazos en la capital de su país, pero no pasa nada, que el ataque es quirúrgico y preciso. No pasa nada. Hezbollah, por su parte, de momento, se ha limitado a emitir un comunicado en el que amenazó con no dejar sin castigo ese ataque contra el Líbano. Parece que no les convence mucho la explicación israelí sobre la precisión del bombardeo. No, dicen textualmente que se trata de un asalto al Líbano, su pueblo, su seguridad y su soberanía y que sus combatientes están en el máximo nivel de preparación. Nuestras manos están en el gatillo. Aquí hay que recordar que no es la primera advertencia que hacen. A lo largo de varias semanas de octubre se estuvo aguardando el discurso del líder de Hezbollah, Zayed Hassan Nasrallah, que se veía como una suerte de punto de inflexión en el discurso de todo, en el transcurso de todo el conflicto. Finalmente, habló a principios de noviembre y, al contrario de lo que muchos esperaban, no declaró la guerra a Israel en ese momento. Lo que sí dijo era que un ataque preventivo israelí contra el Líbano constituiría un error fatal. La pregunta ahora es si el crimen de ayer lo van a calificar como tal o no. De momento es difícil de predecir. Hoy Nasrallah dará un discurso por el cuarto aniversario del asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la fuerza Al-Quds de Irán, Qasem Soleimani, y a ver qué anuncia. Lo que sí está claro es que hay que tomar en serio este tipo de advertencias. Hezbollah ya le plantó cara, como hemos dicho aquí, al ejército israelí en la guerra del Líbano de 2006 y esa campaña militar no fue ningún paseo para Tel Aviv. Algunos expertos militares calificaron aquello como una derrota israelí, de hecho. En 2007, el gobierno de Israel creó la denominada Comisión Vinograd, encabezada por el juez Eliahu Vinograd, para investigar la actuación de las fuerzas de defensa de Israel durante la guerra del Líbano. Y las conclusiones finales no fueron para nada elogiosas con el ejército israelí. Se habló de la necesidad de una reorganización de las tropas y de un cambio de estrategias. En el mundo árabe, el informe Vinograd fue visto como un reconocimiento por parte de Israel de su derrota en el enfrentamiento contra Hezbollah, mientras que en Occidente se vio como una muestra más de la fortaleza de la democracia israelí, que es capaz de hacer autocrítica. Autocrítica. Pasaron ya casi 17 años desde aquel informe y parece que la capacidad israelí de hacer autocrítica no queda mucho rastro. En cualquier caso, si en 2006 Hezbollah fue capaz de propinarle a Israel, lo que muchos calificaron como una derrota, su eventual involucramiento ahora en este conflicto puede ser explosivo y de consecuencias difíciles de prever. Así es, militarmente se trata de un ejército más potente que el del Líbano, dispone de unos 100.000 soldados y centenares de miles de misiles, tanques, vehículos blindados, sistemas de misiles, tierra, aire, etc. Además de ese potencial militar, estamos hablando de una fuerza política que tiene numerosos aliados en la región, como ya dijimos por aquí, Irán, Siria, los hutíes de Yemen, que ya pusieron patas arriba el Mar Rojo, los chiíes de Irak, en fin, que la cirugía israelí puede causar una gangrena en toda la zona. Y sin embargo, no parece que Israel vaya a detenerse. El asesinato de Saleh al-Aruri forma parte de la estrategia anunciada ya por Netanyahu semanas después del ataque de Hamas contra civiles israelíes del 7 de octubre. La denominaron Operación Nili, un acrónimo de un versículo bíblico en hebreo que significa el eterno de Israel, no mentira. En fin, ¿cómo le gustan a esta gente el Antiguo Testamento para ponerle más y títulos a sus masacres, no? Sí, a principios de diciembre se filtró un audio del jefe de la Sinbet, la Agencia de Seguridad Interna de Israel, en el que decía a los parlamentarios que los líderes de Hamas serían asesinados estén donde estén, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Turquía, en Catar, es decir, Turquía y Catar podrían ser los próximos blancos de los ataques quirúrgicos, Turquía, una potencia regional importante con un ejército muy potente y Catar, uno de los principales intermediarios en el proceso de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. Tomará algunos años, pero estaremos allí para lograrlo. Todo ello llevó a muchos y al propio jefe del Sinbet a comparar esa Operación Nili con la campaña de asesinatos de palestinos que lanzó Tel Aviv después de la masacre de Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972. Hábamos memoria en aquel entonces, 11 atletas israelíes fueron tomados como rehenes y fueron asesinados por miembros de la organización palestina Septiembre Negro y en los años posteriores a aquel atentado Israel asesinó en varios países al menos una decena de personas supuestamente involucradas en aquel hecho. Steven Spielberg después filmó una película, Múnich, que recibió varias nominaciones al Úscar. El caso es que después de esta política del ojo por ojo, que Israel sigue a pies juntillas desde hace décadas, lo que logran es que surjan más líderes de Hamas. Pasó después de la campaña de asesinatos tras la masacre de Múnich y no hay duda de que volverá a pasar. Esas masacres no resuelven el problema político de fondo, solo perpetúan la espiral de violencia y muerte. Cada asesinato, cada bombardeo, cada civil palestino muerto o encarcelado sin pruebas convence a otros cinco de que hay que sumarse a las filas de la resistencia y que cualquier método de resistencia es válido. Es un callejón sin salida y se acabará la Biblia para ponerle título a cada uno de los actos de venganza. Gracias, compañera.